Adiós chico de mi barrio, a donde de prisa vas así, pasas en bicicleta y no te puedo alcanzar. Y si andas por el barrio, pregúntale a mi canción, ¿en qué lugar de las calles tu beso y se escondió? Si tienes ansia a mi puerta, vuelve entre mis brazos y descansa ya. Y aprecio a mi cintura, que por las terrazas vamos a escapar, vamos a bailar. Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos. Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo. Oh, 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 cuéntame que al fin vamos a juzgar a la libertad de poder amar. En algún rincón de mi casa estoy esperándote. Si pasas por mi vereda, juegas con mi collera así, regálame tu sonrisa y siembra mi vientre estrellas. Si tienes ansia a mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya. Y aprecio a mi cintura, que por las terrazas vamos a escapar, vamos a bailar. Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos. Chico de mi barrios. Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo. Oh, 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 cuéntame que al fin vamos a juzgar a la libertad de poder amar. En algún rincón de mi casa estoy esperándote. Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos. Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos. Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo. Oh, oh, cuéntame que al fin vamos a juzgar a la libertad de poder amar. En algún rincón de mi casa estoy esperándote.